Hello everybody, este vídeo como el anterior se edita como complemento a un documento que tenéis publicado en la página del ayuntamiento en el tercer trimestre inglés intermedio 14 es un pdf que vamos a ir revisando por entrenar un poquito también pronunciación vamos a tratar dos temas de gramática que nos crean bastante confusión en inglés uno es los infinitivos y los gerundios y el otro es los verbos used used to y otras variaciones de used ok bueno en inglés como sabéis cuando queremos expresar un verbo en infinitivo le utilizamos en general con la partícula to delante cuando yo quiero decir jugar en una frase digo to play porque si yo digo play ya lo estoy conjugando y necesitaría un sujeto vale jugar no es play es to play de la misma manera cuando yo añado a la raíz de un verbo la terminación ing en general lo que estoy haciendo es convertirlo en gerundio igual por ejemplo con el verbo play to play si yo digo playing lo que estoy expresando es el gerundio jugando vale esta es la regla general si play utilizaría para decir jugar y playing utilizaría para decir jugando bueno lo que ocurre es que en inglés existen ocasiones a veces se utiliza en la construcción de gerundio para indicar infinitivo es decir a veces se dice playing por jugar se traduce jugar y no jugando y esto nos crea bastantes confusiones vamos a ver si podemos dejar sentadas las bases y para que nos resulte más fácil expresarnos ver en qué casos se utiliza playing en lugar de to play para indicar infinitivo vale para decir el nombre del verbo como veis aquí playing a veces quiere decir jugar mirad en esta primera frase estaríamos utilizando el infinitivo de la manera estándar de la manera normal yo quiero jugar i want to play yo necesito jugar i need to play sin embargo aquí por ejemplo veis que para decir jugar nos hemos comido el to i can play i must play ahora a continuación vamos a ver por qué ocurre esto incluso en esta tercera frase perdón decimos i like playing y la traducción no es me gusta jugando es me gusta jugar veis aquí en esta frase el infinitivo se dice de la manera normal to play en esta otra se dice sin chill y en esta tercera se dice con ing vale la traducción es infinitivo me gusta jugar en la cuarta ocurre lo mismo playing is funny jugar es divertido ocurre lo mismo que en la anterior yo lo traduzco como como infinitivo pero lo estoy poniendo como gerundio y en estas dos siguientes ocurre algo más raro todavía and is to play estoy acostumbrado a jugar se utiliza con el chill delante y luego el gerundio esto es correcto aunque parezca muy raro y i'm getting used to playing que significa me estoy acostumbrando a jugar ocurre lo mismo vale estas dos construcciones las vamos a ver al final nos vamos a detener ahora en estos cuatro casos mirad el gerundio con con traducción de infinitivo se utiliza siempre después de las preposiciones por ejemplo she left without kissing me se marchó sin besarme vale como hay un sin delante que es una preposición el infinitivo que diríamos en español en inglés lo decimos con ing vamos a ver otro ejemplo i'm thinking of going to italy estoy pensando en ir a italia como el ir lleva adelante un una preposición la preposición en en ir ese infinitivo se dice en gerundio esta regla cumple siempre de acuerdo cuando haya una preposición antes de nuestro infinitivo lo vamos a decir en gerundio she left without kissing me o i'm thinking of going to italy cuando se utiliza también el gerundio después de algunos verbos en particular que se dice en inglés que rigen en gerundio hay verbos que si llevan un infinitivo detrás hay que decirlo en gerundio vale en general el verbo like y todos los que se parecen a like en afirmativa negativa es decir por ejemplo like it is like love hate enjoy vale todos esos verbos rigen en gerundio aquí os he puesto la mayoría de ellos a base de utilizarlos pues al final se nos queda en mente que rigen en gerundio también el infinitivo se dice en gerundio cuando aparece como sujeto de la frase por ejemplo smoking is bad for you fumar es malo para ti fumar es el sujeto de la frase al ser el sujeto al ser el verbo actuar como sujeto de la frase se dice en gerundio smoking is bad for you o esquiar es caro skin is expensive ok entonces vamos a dar un repasito cuando un verbo nos aparezca detrás de una preposición lo tenemos que decir en gerundio cuando un verbo nos aparezca detrás de uno de estos otros verbos ya conjugados yo admito estar contento contento I admit being happy yo evito ir a sitios no se que I avoid going to pollular places ¿vale? celebra ser tu amigo I celebrate being your friend ¿vale? Y cuando el verbo aparece como sujeto de la frase Smoking is bad for you, skin expensive. ¿Qué? El infinitivo con to, ¿cuándo lo utilizaremos? Pues siempre después de los adjetivos It is not easy to find a good restaurant here. No es fácil encontrar un buen restaurante aquí, ¿vale? Siempre que nos aparezca un adjetivo delante El verbo que viene detrás va a ir en infinitivo. Y después de algunos verbos Igual que antes hemos visto que hay verbos que rigen en gerundio Otros verbos rigen en infinitivo A base de utilizarlos terminamos familiarizándonos con ellos, ¿vale? Agree, afford, appear, cheers, decide, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver estos que hemos puesto aquí en esta frase de ejemplo I forgot to phone the bank Olvidé telefonear al banco O she needs to see you Ella necesita verte, ¿vale? El verbo to need rige en infinitivo Con lo cual el verbo que viene detrás va a ir en infinitivo El verbo to forget, que aquí está en pasado También rige en infinitivo Pues el verbo que viene detrás lo vamos a utilizar en infinitivo Hay que practicar bastante Y al final se te salen sin pensar Y hay un tercer caso En el que utilizamos el infinitivo sin to ¿Vale? Que este ya lo sabemos Además este sí que nos sale del tirón Después de los verbos modales O sea, correcto Los verbos modales son Can y su condicional could Must y su condicional should May, might Have to Use to O be able to Por ejemplo Si can play Tennis very well O you must be quiet ¿Vale? Esto no sale del tirón Es muy raro que nos salga You must To be quiet O you can To play ¿Vale? Esto está bastante claro También nos ocurre Cuando formamos el infinitivo Perdón El condicional O el futuro Cuando hablamos en condicional Decimos You could be happy If you were rich Por ejemplo Si fuese rico Estarías contento You would be No decimos You would to be O el futuro Visitaré Londres No decimos I will to visit London Es I will visit London ¿Vale? Esto está claro Porque aquí además Es que no se traduce Como un infinitivo Se traduce directamente Como el condicional O el futuro Vamos a hacer unos ejercicios ¿Vale? Os vais a quedar como deberes Para la semana que viene Para que os vayáis familiarizando Con esto Se trataría Aquí está el verbo Puesto sin el to Y tendréis que decidir En función de lo que tenéis delante Si al expresarlos Tendréis que utilizar El infinitivo con to El infinitivo sin to O directamente el gerundio Con traducción de infinitivo ¿Vale? Voy a hacer un par de ellas Do you enjoy dancing? ¿Por qué dancing? Porque el griego to enjoy Que es de los amigos de like Que son los que tienen Una traducción parecida a like Con esa misma línea Todos esos Rigen en gerundio En inglés ¿Vale? En inglés británico Los americanos Dicen to enjoy Pero bueno Vamos a ver Como se hace en inglés británico Do you enjoy dancing? ¿Vale? Y bueno Pues vamos a ver Según la tabla Que tenemos antes Según las indicaciones Que tenemos en la tabla Que hemos visto anteriormente Pues vais rellenando Otro ejercicio De las mismas características Con este verbo A ver que rige Aquí hay una preposición Esto es un amigo de like Pero en negativo Es el verbo odiar Que es como Like Es de la pandilla de like Aquí hay un sujeto Un verbo Que aparece como sujeto De la frase Hacer un pastel No es muy fácil No es muy difícil Pues como habría que ponerlo Y un tercer ejercicio Lo mismo Aquí pone en contra Contra es una preposición ¿Vale? Thinking of Otra preposición ¿Vale? Enjoy Uno de los amigos de like A ver que tal se os da Y en segundo lugar Nuestro segundo Contenido de gramática De esta semana Es La diferencia Entre el verbo used En pasado La expresión used to Y las otras Y las expresiones Be used to Y get used to ¿Vale? También crean Bastante confusión I'm getting used to I used to I usually Tal I'm used to Used Vamos a irla viendo De una en una De acuerdo Used Es el pasado del verbo To use Usar Con lo cual Esto no tiene ninguna complicación Él usó O utilizó un cuchillo Pues decimos O ella Perdón She used a knife Ella usó un cuchillo Used to Significa Solía ¿Vale? Es cuando queremos Hablar en pasado Y dar una Y expresar Una continuidad De una acción Que se realizó en el tiempo En un tiempo anterior Y ya no se realiza Yo solía Ser muy feliz Cuando era pequeño Yo solía comer helado Cuando era pequeño Yo solía ir a la playa Cuando era joven Si os dais cuenta Siempre llevan Otro verbo detrás Ese verbo Que va detrás Se dice En infinitivo ¿Vale? Vamos a ver Un par de ejemplos Bueno Este verbo Solamente se utiliza En pasado ¿Vale? Yo solía Cuando yo quiero decir Yo suelo En presente Se dice I usually ¿Vale? Y el verbo que corresponda I usually Go to English lessons Every Thursday ¿Qué? On Thursday Vamos a ver Un par de ejemplos I used to go For a walk Every day Yo solía Dar un paseo Todos los días Si quiero decir Que lo suelo hacer ahora Lo hago con usually I usually Go to work With my sister ¿Vale? No se dice I used to go For a walk With my sister No se utiliza Esta construcción Convirtiéndola En presente Para hablar En presente Solo es una construcción De pasado Yo solía I used to ¿Vale? Hemos visto Yo utilizaba Y yo solía Y ahora vamos a ver Las construcciones Que son verdaderamente raras Porque llevan un to Y luego un gerundio detrás Son las expresiones Be used to Y get used to Significa estar acostumbrado A hacer algo Y se utiliza Con sustantivos O con verbos terminados En el eje Si estoy acostumbrado A la lluvia Pues digo I'm used to the rain Pero si estoy acostumbrado A hablar inglés Se dice I'm used to Speak in English ¿Ok? I'm used to Y aquí se utiliza El gerundio Speak in English Lo mismo ocurre con la construcción Get used to Que en lugar de estar acostumbrado Es estar acostumbrándose ¿Vale? Estar Ya todavía no hemos conseguido Estamos acostumbrándonos La construcción es la misma Get used to Más un nombre Si se trata de un nombre O un verbo con un eje Por ejemplo I'm getting used to the weather En London Me estoy acostumbrando Al tiempo en Londres O I'm getting used to Drinking rich wine Me estoy acostumbrando A beber vino tinto ¿De acuerdo? Vamos a hacer como antes Entrenar con unas frases Esta vez las vamos a hacer Traduciendo Os he dejado aquí Seis frases Intentar traducirlas Detectando Cuál de las construcciones Tenemos que utilizar ¿De acuerdo? Y ahora Bueno Here you have The answer To the Homework That you Made last week ¿Ok? These are the words The right words To translate These words In Spanish This is the right Translation In English And now You have Here you have The answers To the questions About the text That we read Last week Ok And that's all See you next week